Seguimos en Contrato y Controversia. Fíjate, Vladimir, que los conflictos en América Latina entre derecha e izquierda se han resuelto y se van a resolver. La tendencia es por elección. Ahí está el caso argentino. Yo le digo a Maduro, que yo sé que me está viendo. ¿Ah, sí? Ahorita. Le encanta este programa. Yo le digo a Maduro, bueno, Maduro, fíjate lo de Argentina. La Kirchner perdió, la metieron un huiso y todo eso, quisieron aplastarlo, y al final regresaron al poder porque el gobierno de Macri no cumplió las expectativas. ¿Pero qué nos permite? El respeto, la alternabilidad. Tú piensas de una manera, yo pienso de otra. Y el juez es la gente, que es la que vota. De manera que el gobierno de Maduro no se puede traumatizar con la opción de que voy a una elección y la voy a perder. No, puedes perderla. Te reconstituye, te corrige y puedes regresar. Ya yo sé por qué tú estabas peleando con la derecha. ¿Por qué? Porque Maduro te está viendo. Sí. Seguro que debe ser eso. Bueno, déjame decirle algo más. Yo creo que en Venezuela, fíjate, tenemos que escoger la opción que Latinoamérica ha escogido, que es la opción de la alternabilidad. El respeto a la constitución y a la institucionalidad democrática. Por ejemplo, yo veía al senador chileno Navarro. El senador, el nombre no recuerdo, pero apellido Navarro, que es del partido, es el senador de izquierda. Bueno, él decía que Piñera tiene que renunciar y debería convocar elecciones y preguntar al pueblo qué quiere hacer. Bueno, eso vale en Chile y en Venezuela no vale que se le pregunte al pueblo cómo resolver este problema, por ejemplo. Pero la solución no es una constituyente. Las constituyentes... No, pero un referendo podría ser la solución. No sé, pero las constituyentes han demostrado que el problema es estructural en la concepción de cómo manejamos el Estado. Claro, en el caso chileno podría tener sentido por una razón, claro, si es un asunto de ello, porque es que la constitución de la dictadura no ha sido cambiada, es la misma constitución. Le han hecho quizás alguna que otra modificación, pero en esencia es la misma constitución. Y ese conflicto político en gran medida está derivado de una constitución heredada de la dictadura de Pinochet. No ha habido fuerza, no ha habido consenso, no había posibilidad de cambiar esa constitución. Pero es un partido clasista. En Chile, en Colombia, en muchos de nuestros países, la diferencia social es muy grande. El que es pobre es pobre y el que es rico es rico. Y eso lo estamos viendo en Chile, donde la gente se queja porque resulta que aún cuando los salarios son mayores que América Latina, los gastos también. Y entonces en el metro, le subieron al metro 1.7, me decían a mí, 1.3, no me acuerdo bien. Pero ¿qué resulta eso? De dólares. Eso resulta que al mes estás gastando 20, 30 dólares de tu salario que pesan, sobre todo si ganas un salario pequeño. Entonces hay unas desigualdades. La educación en Chile es privatizada a nivel universitario. Entonces hay unas cosas, hay unas rémolas ahí que no las resuelves con una constitución, con una constituyente. Las resuelves con una reformulación del Estado que te permita que ambas, que la cultura izquierda, que la cultura derecha, que la desigualdad, que los problemas se cordian. Ahora, pero los pactos sociales, el problema es que los pactos sociales tienen vigencia o no. Por ejemplo, en el caso venezolano, hablando de Venezuela, la constitución del año 99 es un proyecto por realizar. Ella no es responsable de los problemas que tenemos en Venezuela. El problema ha sido el no apegarse a esa constitución, el no poner en práctica el proyecto de país que está allí reflejado. Porque ese es un proyecto de país, por ejemplo, que respeta la proporcionalidad, la presencia de las minorías y no se aplica. Que respeta, por ejemplo, el principio de autonomía de poderes y no se aplica. Que respeta, por ejemplo, principios como la libertad de expresión y ciertas condiciones aplican en ese campo que es muy complicado. Y en caso de derechos sociales, bueno, mira, ¿cómo están los derechos sociales de los venezolanos hoy? ¿Cuántos constituyentes tiene el país? Más de 20. De manera que el problema no es la constitución. Los americanos tienen una sola. El problema es el acuerdo social, el objetivo. Y que haya un pacto social que en Venezuela está roto. No, y estados modernos, estados que permitan el crecimiento de la nación y no lo obstaculicen. La crisis que llevó a Chávez al poder era una crisis de crecimiento. La democracia necesitaba avanzar en su profundización en un estado moderno para poder darle paso al desarrollo. Pero vino Chávez y ha hecho todo para atrás. No leyó el momento histórico y ahora nos colocó en una situación tal que el país se ha hecho inviable porque la confrontación lo detiene. le impide la contributividad. Pero fíjate, es interesante analizar también, Kiko, cómo impactan estos resultados en Venezuela. El gobierno celebra estos resultados. Y la oposición, por supuesto, que los lamenta en el caso de Argentina, en el caso de los sectores de la oposición que se identifican con Uribe, deben estar de pésame hoy por estos resultados. Y el gobierno hace fiesta por los resultados porque siente que de alguna manera les da aliento en América Latina. Y evidentemente el grupo de Lima queda al menos golpeado con estos resultados. No voy a decir si totalmente desarticulado, pero queda golpeado con los resultados que se han producido en el caso de Argentina. Porque ahora es México, es Argentina y bueno, ahí queda la incógnita de Uruguay. Y tú decías hace rato que en Venezuela hay una derecha que... Ah, sí, claro. Yo creo que a nosotros nos sirve esta discusión. ¿Dónde ubicas tú esa derecha? Porque para el gobierno, perdóname, para el gobierno derecha eres tú y de derecha soy yo. Es decir, para todo el que se lo pone al gobierno, que no tiene una postura complaciente o que no está con el gobierno, es de derecha. El gobierno dice este es de derecha, este es más de derecha y aquel es mucho más de derecha. O sea, no hay, para el gobierno no hay matices en ese sentido. Al menos declarativamente a lo amor los ve con los sectores que se ha sentado. Tan es así que uno de los planteamientos que han hecho quienes están en estas conversaciones en la Casa Amarilla es que le han dicho a voceros del gobierno, mira, pero caramba, ustedes nos van a seguir tratando como la derecha, ¿qué es eso? O la derecha patria, todas esas cosas. Pero yo aprovecharía la discusión para... Pero para ti, ¿quiénes son las derechas que en Venezuela? Ahí va, ahí va, ahí va. Yo te pregunté la semana pasada que éramos, ¿te acuerdas? Que tú dijiste, éramos progresistas y podemos ser... Nosotros somos contraste y controverso. Sí, pero fíjate, a mí me gusta la discusión porque en Venezuela el camino de la derecha es el camino de la intervención, del conflicto, de la salida armada, es el discurso ese del tiar y de Trump. Esa es la propuesta de derecha. Me parece que estoy viendo Canal 8. Ah, pero ven acá, un momentico. Pero el camino de la izquierda es Maduro, que se niega elecciones presidenciales, que agarra y se libera presos, pero le allana la inmunidad a Guanipa, que sigue, que no quiere salir del poder porque se tranca allí y sigue con un discurso viejo que no le ha servido al país porque el país está en su peor momento histórico. Aquí no hay desarrollo... Por ejemplo, ¿Guaidó es de derecha o de izquierda? Yo creo que Guaidó es centro-derecha. Centro-derecha. Creo que Guaidó es centro-derecha. Henry Ramos Ayub. Es centro-izquierda. ¿Centro-izquierda? Es centro-izquierda. Sigue preguntando. ¿Caprile? Centro. Pero Julio Borges es de derecha. O sea, Primera Justicia está dividida entre el centro y la derecha. Sí, sí. Tiene un conflicto interno ahí, de definiciones. ¿Manuel Rosales qué? Manuel Rosales es un hábil político socialdemócrata. Es decir, de centro-izquierda. ¿Timoteo Zambrano? Centro-izquierda. ¿Henry Falcón? Centro-izquierda. ¿Felipe Mujica? Centro-izquierda. ¿Maria Corina? Derecha pura. María Corina es la derecha. Sin lugar a dudas. María Corina, Diego Arria, Franceschi, todo eso es la derecha. Todo eso que piden intervención, conflicto armado, aplastar al enemigo, tirarle drones a Maduro. El que no reconoce. Pero tú has dicho hace un rato, Kiko, algo que yo creo que muchas veces es un simplismo colocar las cosas entre izquierda y derecha porque terminan pareciéndose. Por ejemplo, en el tema de la represión. Bien, bien. Fíjate, Kiko. Por ejemplo, en el tema de la represión, que lo he dicho varias veces, hay gente que no le gusta que uno lo diga, pero yo lo repito porque me sale repetirlo, chico. Por ejemplo, bueno, hay una doble moral frente al tema de la represión. Qué horror que están reprimiendo en Chile. Y aquí, bueno, no pasa nada cuando ha habido represión. Y la policía chilena hace los mismos desastres que ha hecho la policía aquí. Ah, pero para no perder el tema. Pero entonces los de oposición que cuestionan la represión aquí no dicen nada de lo que pasa allá. Por eso. Y los del gobierno a la inversa. Por eso es que planteo el término. Salirnos de estos dos extremos. De la izquierda esta que quiere alternizarse en el poder. Ajá, y te voy a preguntar. ¿Diosdado Cabello de izquierda o derecha? Creo que Diosdado es de izquierda radical. Ajá. ¿Y en el gobierno hay alguien de derecha? En el gobierno hay alguien de derecha. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Nadie? Tú que los conoces más, recuérdame. Ah, yo creo que no toda la izquierda está en el gobierno, ni toda la derecha está en la oposición. ¿Por qué esa discusión es vieja? Tú no puedes seguir viviendo el mundo de izquierda y derecha porque hay nuevas realidades. Fíjate, la muchacha que gana. O sea, decir que Alberto Fernández es comunista. Sí, claro. Esta muchacha que gana en Bogotá me parece una maravilla que una muchacha que se define en términos sexuales como ella quiere, gane la alcaldía y no sea un prejuicio la que Y eso no es un problema, el problema es que gobierne bien. Eso me parece una maravilla. ¿Con quién duerme o no duerme ese asunto de ella? En cambio, la derecha se opone a que se le asignen a los homosexuales los derechos que están pidiendo. El problema no es con quién duerme la gente, el problema es con quién gobierna y cómo lo hace. Y si es bueno o malo. Fíjate que en Bogotá hubo 40 debates para decidir la alcaldía, porque el debate es bueno, eso es la democracia. Y la democracia tan buena es que tenemos que ir al corte porque ya nos están poniendo aquí el corte. Es la voluntad aquí, pues, del director. Música 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 Gracias.